Nuestra Señora del Carmen Virgen del Escapulario Nube del Monte Carmelo Virgen fecunda, estrector del cielo Ruega por nosotros Virgen del Carmen Ahora y en la hora De nuestra muerte amén Flor del Carmelo Jardín florido es tu nombre Esplendor del cielo Virgen Madre singular Estrella del mar Nuestra Señora del Carmen Virgen del Escapulario Nube del Monte Carmelo Virgen fecunda, estrector del cielo Ruega por nosotros Virgen del Carmen Virgen del Carmen Virgen del Carmen Ahora y en la hora Nuestra Señora del Carmen Virgen del Escapulario Nube del Monte Carmelo Nube del Monte Carmelo Virgen fecunda, estrector del cielo Ruega por nosotros Virgen del Carmen Virgen del Carmen Virgen del Carmen Ahora y en la hora Nuestra muerte amén Virgen del Carmen Virgen del hearme Y en la hora Te aquele Vescaが Nuestra Señora del Carme, Virgen del Escapulario, Nube del Monte Carmelo, Virgen fecunda, esplendor del cielo, ruega por nosotros, Virgen del Carme, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias.